Bien, en este vídeo os voy a intentar ilustrar con algunos ejemplos visuales conceptos que habéis leído en la unidad, pero que creo que se entenderán mejor si vemos ejemplos. Así que empezamos hablando de canales y signos y a continuación dentro de los códigos del texto audiovisual en este vídeo solo mencionaré los lingüísticos. El siguiente vídeo versará exclusivamente sobre los códigos visuales que tienen más miga en cuanto a la carga semiótica de la imagen y por tanto os mostraré ejemplos de cada uno de estos códigos. Entonces, bueno, como sabéis, el texto audiovisual se divide, como su nombre indica, en dos canales, el canal acústico y el canal visual. Dentro de estos canales podemos encontrar tanto signos o elementos verbales como no verbales. En el primer grupo tendríamos los elementos verbales del canal acústico, que son en principio lo que vamos a traducir, pues son los diálogos o incluso las canciones que puedan cantar los propios personajes. En signos no verbales del canal acústico, que por no ser verbales no significa que no aporten información, pues tenemos la música y tenemos la música instrumental y también los efectos especiales. Signos verbales en canales visuales son muy importantes también en el texto audiovisual y os traigo dos ejemplos distintos. El primero es, imaginad, este personaje que pasa junto a una manifestación y aparecen unos carteles de esos manifestantes y por tanto, bueno, pues habrá que entender lo que quiere decir y seguramente traducirlo. Hoy en día, con el auge de las nuevas tecnologías, es cada vez más habitual que aparezcan elementos verbales en el canal visual. Toda esa información que podemos encontrar en nuestras pantallas, tablets, móviles, televisores y demás, pues se aparecen representadas también a menudo en el cine, en los productos audiovisuales y por tanto también debemos ser conscientes de la relevancia que pueden tener con respecto a la información que están transmitiendo. Y después están los signos no verbales del canal visual, que sería, bueno, pues lo que se ve en imagen, que no son palabras, pero que también pueden transmitir mucha información, ¿no? Y aquí os muestro, pues, tres ejemplos, ¿no?, de movimientos con las manos que pueden indicar diferentes mensajes. Bien, también me gusta mucho esta cita de mi sesión porque creo que es importante que la tengamos presente cuando estamos traduciendo un texto tan complejo como es el texto audiovisual. Vale, paso a hablar de los códigos del texto audiovisual, ya sabéis que podemos encontrar dos tipos de códigos, los acústicos y los visuales y como ya habéis leído, pues tenemos dentro de los acústicos habría cuatro y dentro de los visuales seis, ¿vale? Como digo en este vídeo, solo explicaré los acústicos y me voy a centrar en los dos que creo que, bueno, me parece que es útil verlos con ejemplos de productos audiovisuales. Los dos primeros creo que se entienden muy bien simplemente con la lectura del manual de Eduard Bartol. Pero como digo, el código musical y el código efectos especiales, pues, os he traído un par de ejemplos con vídeos para que lo entendamos mejor. Aquí había dos cuestiones fundamentales. Por un lado tenemos la información que puede transmitir la música en sí, estoy hablando de música instrumental, y por otro lado la letra de las canciones. Con respecto a la importancia que puede tener la música, os traigo un ejemplo de la película, perdón, con Zotrópolis, esta comedia de animación, en la que hay un momento que, como veréis, bueno, el personaje, una de las protagonistas, pues, se siente sola. ¿Hm? 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 Everybody hurt But myself You can't do nothing right, babe I'm a loser Bien, como habéis visto, hay una parte de la música que va con letra y donde obviamente hay un mensaje claro, y otra parte que es instrumental, ¿no? Que es mientras está girando ese plato del microondas, y por tanto no hay elementos verbales. Los dos tipos de música en este caso sirven para dos cosas. Por un lado, para subrayar esos sentimientos, ¿no? Hay un más énfasis, y por otro lado también hay un claro efecto cómico, porque al fin y al cabo, como he dicho, es una comedia de animación. Y todo esto lo conseguimos por medio de la música. Cuando decimos el tema de la relevancia de la letra, si hay que traducirlo o no, habría también un par de recomendaciones de Eduard, ¿no? Que hablaba, por un lado, de la relevancia para la trama, y por otro también del hecho de que lo cante un personaje o no. Os traigo un ejemplo muy evidente de cuándo hay que traducir una canción. El ejemplo es de la serie Friends, que es una serie antigua pero que sigue teniendo mucho éxito y que seguro que conocéis, ¿no? Y como ya muchos estaréis imaginando, la escena es de una canción de Phoebe. Hi, everybody, I'm Phoebe. Hi, Phoebe. Okay. I'm gonna play some songs about grandparents, okay? Now, Grandma's a person who everyone likes She brought you a train and a bright, shiny bike But lately she hasn't been coming to dinner And last time you saw her, she looked so much thinner Now, your mom and your dad said she moved to Peru But the truth is she died and someday you will too La, 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 la La, 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 la Como decía, es evidente, ¿no? Es necesario traducir esta canción No solo porque es un personaje el que la está cantando Una protagonista de la serie Sino también por toda esa fuerza cómica que tiene el texto Incluso esas risas enlatadas Que hacen que el espectador sepa que ahí se está diciendo algo gracioso Y si no se está traducido no se estará enterando Con lo cual, como digo, un ejemplo muy obvio Otras veces es más complejo Es más difícil tomar decisiones Pero es importante que sobre todo os paréis a pensar Si es necesario o no traducirlas Bien, pasamos a hablar del código de colocación del sonido Que a veces crea ciertas confusiones con la terminología Entonces, como habéis leído Diferenciamos entre sonido diegético y sonido extradiegético El diegético pertenece a la historia Y el extradiegético no Sería el caso de los narradores en off La típica voz en off Que seguro que recordáis de muchas películas Y que yo os traigo también un ejemplo por si acaso Y algo fundamental es que los personajes de la película no lo oyen Por eso decimos que es extradiegético No forma parte de la película Pero no está dentro de la historia Os traigo un ejemplo de Spirit Housewives Que es el principio de la serie Si la habéis visto seguro que recordáis esa voz en off Es el comienzo, como digo, lo que vamos a ver Mi nombre es Mary Alice Young Cuando lees esta mañana Puedes ver un artículo de un día Unusual de la semana pasada Normalmente, no hay nada más newsworthy de mi vida Pero eso cambió La semana pasada No hay nada más newsworthy de mi vida No hay nada más newsworthy de mi vida No hay nada más newsworthy de mi vida Hasta ahí Simplemente, yo creo que todos sabéis lo que es una voz en off Pero lo que vemos es que estamos viendo a la protagonista La voz es, bueno, una de las protagonistas de la serie La voz es de ella Pero obviamente los labios no se mueven Porque es un sonido extradiegético Y aquí en esta escena estamos viendo a otro personaje Y que está sonando la voz en off Pero como veis, pues ella no es consciente Por eso decimos que es sonido extradiegético Este sonido extradiegético ya lo veremos más adelante Pero en doblaje lo marcaríamos con off Como muchos otros Simplemente porque no se ve el movimiento de los labios De la voz que está sonando Y en el caso de la subtitulación lo marcaríamos con cursiva Es diferente del sonido en campo, fuera de campo Y la diferencia es que básicamente lo que nos interesa aquí Separar es cuando el origen de la fuente sonora está fuera del encuadre Es decir, puede estar en escena Pero no está en el encuadre de la cámara Os lo muestro con un ejemplo de la serie Black Mirror Y lo vemos aquí al principio Aquí tenemos elementos verbales en imagen Susceptibles de ser traducidos Y fijaos esa voz Hasta aquí Esa voz empezaba fuera de campo Y después hay un momento que ya el chico aparece en imagen Por tanto está en campo Ese sonido va cambiando de fuera de campo a en campo En el doblaje, como veremos más adelante Se diferenciará de nuevo por medio de los símbolos off, on Y sin embargo en subtitulación no lo marcaríamos de ninguna manera Bien, con esto termino Espero que estos ejemplos os hayan servido Para entender mejor los conceptos que habéis leído en la unidad Y con esto termino Nos queda ver los códigos visuales Bien, con esto termino